¿Qué nos jugamos en las próximas elecciones europeas en el campo de las políticas de igualdad? Seguramente sepas que desde hace unos meses tienes una serie de permisos laborales nuevos. Bueno, pues esos permisos han llegado hasta aquí gracias a la transposición de una directiva europea relacionada con la conciliación de la vida laboral y familiar. Unas medidas acordadas con la intención de contribuir a eliminar la desigualdad de género. La igualdad retributiva o la trata son otros asuntos que han preocupado a las instituciones europeas. Pero quiero ser un poco más específica. En un par de minutos te explico tres temas importantes que se juegan en las próximas elecciones europeas en materia de igualdad entre hombres y mujeres. La compartición no consensuada de imágenes íntimas, el acoso online y la incitación online al odio o la violencia son formas de violencia que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Una directiva sobre violencia aprobada recientemente pone el foco en este tipo de violencia. Se trata de la primera directiva que aborda de manera específica e integral la violencia machista y una vez aprobada los 27 deben comprometerse a transponerla en sus normativas estatales. Pese a las críticas que se han hecho al texto aprobado, que en el proceso de debate tuvo que renunciar a aspectos considerados clave como son la inclusión de la violación como un oro delito, esta directiva será crucial en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en los países de la Unión. Otro asunto de interés en Europa es el de la igualdad en el empleo, un tema sobre el que ya existían varias indicaciones que de hecho han llegado al ámbito estatal en forma de decretos como los que establecen instrumentos de transparencia en las retribuciones a las plantillas de las empresas. Sin embargo, una directiva europea aprobada en mayo de 2023 va más allá y plantea que esa transparencia se extienda también al proceso de selección y que las empresas hagan públicos datos sobre sus brechas. Varios países europeos tienen leyes restrictivas con el aborto. Los casos más preocupantes son quizá los de Malta, donde no está permitido en ninguna circunstancia y Polonia, donde este derecho está fuertemente restringido. ¿Y qué pueden hacer las instituciones europeas al respecto? Pues aunque haya quien alegue que nada porque no tiene competencias, el Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución que insta al Consejo a incorporar la asistencia sanitaria, sexual y reproductiva y el derecho a un aborto seguro y legal a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este documento recoge los derechos de la ciudadanía en los países de la Unión y es muy importante porque constituye uno de sus cuatro tratados básicos. La consideración del aborto como derecho fundamental es crucial en un momento de ascenso de las derechas. Claro que precisamente de que haya un giro a la derecha en las instituciones europeas depende también que algunas políticas salgan o no adelante. Porque del 6 al 9 de junio se celebran las elecciones europeas que darán como resultado la décima legislatura europea que decidirá el rumbo del continente hasta 2029. Y por eso es importante saber qué nos jugamos. Políticas fiscales, sociales, humanitarias, ecológicas o la posición de Europa en conflictos bélicos y frente al mundo se deciden en Bruselas y Estrasburgo y te lo contamos en otros vídeos.